Procedemos a hacer una bañadita de perejil En este punto revolvemos y ya voy para afuera 350 gramos de camarón, un puñito de perejil bien picado, una tercera parte de mantequilla Un puñito de sal, 5 dientes de ajo, un puñito de pimienta, un poco de paprika, vino blanco, aceite de oliva Y un exprimidor de dientes de ajo Agregamos un poquito de oliva Agregamos una tercera parte de mantequilla Agarramos nuestro exprimidor de ajo Agregamos el ajo Una vez que esté bien dorado, agregamos el camarón Agregamos un toque de pimienta Un toquecito de sal Un puñito de paprika Y doramos Vamos a bajar un poco la flama Una vez que están un poco doraditos y todavía no están bien cocidos Agregamos un poco de vino Que es con lo que lo vamos a cocinar el día de hoy Con el vino se termina de cocinar y creamos el sabor que ocupamos Ahora ponemos la flama un poco más alto Ahora sí para que suelte todo el jugo Hacer una bañadita Hacer una bañadita De cerecillos Con este punto revolvemos Y ya voy a ir para afuera Una vez que esté listo amigos Procedemos Procedemos a vaciar los ajos Esto hubiera quedado mejor Con un poquito de Fettuccine Pero Tenemos unos camarones Con ajo Con mantequilla Y con perejil Mmm Y que están bien sabrosos Pero bien calientes Mmm Mmm Que rico Mmm Mereza la pena hacer una espada de Fettuccine Para acompañarlos así Y lo bañamos arriba así Para agarrarlo Volvemos en No tengo Fettuccine Un espagueti Vamos a hacer un espagueti para acompañarlos Mmm Bien facilitos Y bien buenos Mmm 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 Cortamos Erasmus Os 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 Os